La reanimación cardiopulmonar es una técnica que tiene como objetivo salvar la vida de niños y adultos. Puede aplicarse en casos de asfixia, ahogamiento, ataque cardíaco y otras situaciones de emergencia. Las personas capacitadas para realizar RCP son aquellas que han recibido un entrenamiento de la técnica y procedimiento en compresiones cardíacas, respiraciones de rescate inicial y posteriormente manejo avanzado de la reanimación. A lo largo de tu formación como profesional de medicina en la UID, conocerás sobre este y otros procedimientos que ayudan a disminuir el riesgo de muerte y daño permanente en las personas de todas las edades. En materias como VLS, ACLS, PALS simulación, gracias a nuestros docentes capacitados y rotaciones prácticas en los mejores hospitales del país.